La Universidad Católica Tecnológica de Barahona, UCATEBA, siente el orgullo, placer de ser parte de esta primera feria regional sobre las buenas prácticas, extensión y cultura universitaria en esta región sur del país que promueve el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, MESIC, y que se va a realizar los días 18, 19 y 20 de este mes de noviembre en el recinto UAS de la provincia de Barahona. Sentimos la satisfacción y la alegría grande de acoger, de recibir en nuestra región Enriquillo, en la ciudad de Barahona, esta primera feria y queremos invitarles a ser parte, a vivir esta experiencia, integrando los temas del medio ambiente, de la cultura, de las riquezas y bellezas que tenemos en esta región y en nuestra ciudad. Así que les esperamos para vivir y compartir juntos esta gran experiencia, la primera feria de buenas prácticas, extensión y cultura universitaria. Bienvenidos. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Viceministerio de Extensión, Vinculación y Responsabilidad Social. Estamos cambiando.